en sus vehículos. Alex Cáceres, usted nos da más detalles. Gracias, qué gusto saludarles. Las autoridades de tránsito adviertan a la población hondureña si va a salir en esta Semana Santa, cuáles son los implementos que debe de llevar en su vehículo, gata y todo lo que se requiera. Roberto Rodríguez nos da a conocer todo lo que conlleva para conducir en esta Semana Santa, que debemos de andarlo siempre. Bien, licenciado, sí, es importante aquí de anticipado guardar todas las medidas de seguridad, una de ellas es llevar todo este equipo de seguridad, más que todo una, verificar bien el automóvil que va a manejar en esta Semana Santa, todo el aparato de lo que conlleva el sistema de frenos, el sistema de igual manera de los focos, las llantas en un buen estado, el sistema de dirección de igual manera y todo el equipo de seguridad, gata, triángulo, esto por si ellos tienen una incidencia vial, puedan estar bajo precaución. Ahora ya hay una tabla en la ley de tránsito establecido, cuáles son las sanciones por si usted no anda al cinturón de seguridad, por si usted conduce sin que el copilote también lo lleve, ya está establecido para recordar cuáles son las sanciones más comunes que se cometen. Sí, las más comunes son estas del artículo 98, como ser el no portar, no utilizar el cinturón de seguridad, tanto es importante que aclarar que tanto el conductor como sus acompañantes, esto es de la misma manera una infracción de 600 lempiras que ellos tendrían que pagar, esta es la más común dentro de los usuarios de automóviles, de igual manera aprovechamos estos espacios para decir de que si va a consumir bebidas alcohólicas que designe a una persona, si se llegase a practicar una prueba de alcoholemia y sale positivo, es una infracción de 11.200 lempiras y si es reincidente puede ser hasta 30.000 y de igual manera la suspensión de este permiso de conducir. Ahora, como estamos en Semana Santa, mucha gente anda en la loquera y en la locura, ¿qué pasa con aquellos que encuentran teniendo relaciones sexuales en los vehículos? Sí, de igual manera ellos sabemos que es una falta a la ley de tránsito, también son sancionados, ya ha habido casos de hecho anteriormente en el cual pues la Policía Nacional tiene toda, puede cualquier agente de orden vial detener a estas personas preventivamente y aplicar la infracción. ¿Cuál es la infracción que se aplica? Esto ya está establecido en la ley de tránsito, de igual manera son sancionados, que hay personas que desconocen y una vez que la persona o un agente de orden vial de la Dirección Nacional de Bilidad y Transporte detiene preventivamente a personas que hacen este tipo de actos, no quieren o se hacen del desconocimiento en el cual pues la Policía Nacional está facultado para poner la infracción de, de igual manera esto es una falta a la ley de tránsito, son 600 lempiras, de igual manera esto sí, tiene que ser recordar de que son vías públicas, esto se puede determinar de esta manera, en el cual pues la Policía Nacional está facultado para detener preventivamente a esta persona. Bueno, ya usted sabe, todo esto es porque vamos a la Semana Santa y son realidades de nuestro país, junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, ya le vamos a estar dando a conocer más informes sobre una fuerte